Un poco más de 100 personas se presentaron al casting masivo realizado por el programa de televisión Talento Chileno en Iquique, con el fin de alcanzar la fama. Mientras muchos de los participantes eran desconocidos, hubo quienes llegaron de forma silenciosa como cantantes municipales, y el caso especial del fiscal Patricio Yancamán. Tú que eres fan, que no sepan a cuánto, deja y sin pan, libertad a mi sangre, Joan, libertad a los gafros que escuchando están, oiga señor fiscal, no vaya a pensar que esto es algo más que personal, como usted me deleita rapear, usted fomenta el negocio del encierro y quiere cantar, siendo el más nazi del tribunal, un maldito cerdo asqueroso charlatán, meses vienen en van, y los compañeros por tu culpa ya no están. Fumo marihuana, mientras cada precio un negocio redondo pa' la cana, ya me salieron canas, de tanto rapear este coro con ganas, oye Yancamán, déjate encanar a los cabros pa' que están superman, andai de Ricky Martin, querís el chayán, pa' pisando a los cabros, MS, bosquea y bacán. Oye Yancamán, déjate encanar a los cabros pa' que están superman, andai de Ricky Martin, querís el chayán, pa' pisando a los cabros, MS, bosquea y bacán. Oye Yancamán, que te pasa con el puente, que te pasa con mi clan, solo meses vienen van, vendiendo a los cabros canas con más lujo que goles del bambam, que violó la selva, monachita atrasal. Oye Yancamán, escúchate Yancamán, puro comentario, bam, bam, delincuente que no, dejamos huellas criminal, cero huellas digital, te tomaste muy en serio el papel del superman. Oye Yancamán, déjate encanar a los cabros pa' que están superman, andai de Ricky Martin, querís el chayán, pa' pisando a los cabros, MS, bosquea y bacán. Oye Yancamán, déjate encanar a los cabros pa' que están superman, andai de Ricky Martin, querís el chayán, pa' pisando a los cabros, MS, bosquea y bacán. Y el caso especial del fiscal Patricio Yancamán, quien interpretó el tema hubo alguien del neoyorquino Marc Anthony, quien tras la presentación lo quiso referirse en Cávara sobre las motivaciones de su participación. Cávara sobre las motivaciones de su participación. Cávara sobre las motivaciones de su participación. De tu puerta para afuera, fuera de tu pecera Hay miles de mentes, millones de banderas Millones de banderas Son millones de banderas, millones de escudos Cada cual viviendo con lo suyo Te escupo mi verdad, callejera Enfrente de tu ojera, la flight de familia Esperando a llenar la billetera Para que a mi familia nunca le falte cazuela Pa' acá, pa' estos barrios, se alumbra esta gomela Por esa traicionera, lo deja como zombies Y se le pica la muela, por esa pipa ingrata Que le pica la guata, se pone en la corbata No pescamos tu envidia, menos pescamos a ratas Seguimos la calleja haciendo plata Raperos callejero del pelo hasta las patas Hip Hop de Quique, hasta que me muera Hasta que San Pedro me tire una escalera Mi pasión rapera, la vida es callejera Saliste en un rajuño y llena tu billetera Hip Hop de Quique, hasta que me muera Hasta que San Pedro me tire una escalera Mi pasión rapera, la vida es callejera Saliste en un rajuño y llena tu billetera En el dos mil catorce Alma Music Ahí no va Mira Dicen tenerme bronca Porque supuestamente yo me la pico a choro Y te vendo la droga ¿Acaso vos sabías que lo hiciera yo por moda? ¿Talguien ponerse mal y dosis pa' parar la joya? Lo digo a muchas honras Que ya cambié mi rumbo Yo no seguí tu broma ¿Qué saco con hablarte a vos? Si soy de amora, alumbrado como farola De eso que casi en todos lados dan la jora La feca, la seca manteca Antes el más piola Ahora la más loca Ramas pa' tu leca La más tremenda meca Hijo en Iquiqueño Nitido en la yeca Hijo y opulento Que el loco con la mueca Pa'l frío del desierto Polote ni chaleca Anda yaciendo tierra Más que bailando cueca Respeto por respeto Esa es la yeca Se sacan fotos con el sueldo El saitán, la mansa hueja Pero qué miedo dan Si andan afirmao del ñato De los cabros que son de verdad Pero qué miedo dan En casas hacen pasar pura rabia En vez de pasar pa'l barrio Soy charlatán Que sabe de amar a alguien Y no poder tenerlo acá Como los cabros de real Que no podemos verlo más Uno detrás la reja Y otro que deja de amar El acobra la toma Fabrico hip hop Pero no es broma La suerte no perdona Todos pecadores No hay blancas palomas Más descontrolado Que en el mismo Sodoma No es broma Esto no se mueve En algo lo controla El diablo lo perdona Todo poderoso Te hace pensar que abandona La bendita y era Y no se pise la cola Esprime del melón Pa' escribir Una wea buena Y deja de meterte En wea ajena Evita los problemas Matarse entre hermanos Ve en serio Ese no es el tema Escucha lo que suena Raperos de Popla Que chucha no frena Que se va a ponerse en la capa Con el sistema Que no te das cuenta Aquí somos todos Parte del problema Dejense de hablar Con toda la boca llena Si son los mismos Que el alma El otro envenena Después se cuela Y un poco de flema Cuando esto se acelera Siempre andan con la pera De vera De cuando andan asustados Estos cabros chicos Andan acostumbrados A que los vean de enemigos Creen que esto es mentira Y les gusta el peligro Espero no les pase a otro Con lo que pasa contigo La máxima ficha Pero no tienes ficha Ni en el hospital Que te pasa cabros En serio Está y mal Un par de temas buenos Igual Pero te creí Que abre la mistral Un rock power Un profesional Que tal Y solo por darse Un gusto personal Anda Deciso Pago no hay ni sal Pago no hay ni sal Las poplas Las toma Fabricos hip hop Pero no en broma La suerte no perdona Todos pecadores No hay blancas palomas Nada descontrolado Que en el mismo sonoma No es broma Esto no se mueve En algo Los controlas El diablo no perdona Todo poderoso Te hace pensar Que abandona La vende y te hiera Y no se pise la cola De las poplas Las toma Fabricos hip hop Pero no en broma La suerte no perdona Todos pecadores No hay blancas palomas Nada descontrolado Que en el mismo sonoma No es broma Esto no se mueve En algo Los controlas El diablo no perdona Todo poderoso Te hace pensar Que abandona La vende y te hiera Y no se pise la cola No te abres No te abres No sufras Escribir He visto los tormentos Lamentablemente Quieren verte muerto Otro día más Bueno y malo Momentos Deseo yo gozar Y vivir de este mundo Que puro sufrimiento La vida La vida es como tú quieres Tú eliges Dios dispone Yo me pregunto Que la vida A veces Compare De pan a la gallina De pan a la gallina Esto es Este buen Con el coro Higiqueño Que no desafina Combinando el estilo Estile libre Sigo Ha pasado el tiempo Y al diablo Maldigo Andando en la mía No andando en busca De enemigos Ahora en estos tiempos Buscando el buen ritmo Y en busca de Cristo Yo sé que en la calle No existen los amigos Todo va cambiando Pero en esta yo prosigo Sigo Hay algo Que me mata Que me señala Que me apunta Y tú sabes Cual es tu dirección No te hables No te lastimes No sufras Evita tormentos Y empieza A vivir No te lastimes No te lastimes No te lastimes No te lastimes Lio, por vicio, mucho broca que aun dio La calle, el pensamiento, la locura mucho confundio Afirmao de los pocos de sus tíos Todavía la vista fría del amanecía Y mientras el cargo de conciencia caía La rima había Las gatos trabajan con policía Cuando la noche cae y los gatos son todos negros Pienso, la veo, no quiero ser un reo Y no por esto soy aspeo, me yuqueo Ya llevo mi tiempo creando música Y mi gente lo sabe De esta rica punta arena La bendición en letra se valora Hoy cuando te da la hora No conoces las bolas y se corretean Blas por sus alrededores Llenos de fumones y ladrones Más traidores que a veces por una salva de vicio Buchean, las cosas se enrean Paco, golpean, saquean Desde el puente para el mundo Óyelo, deja una ola, envidia a la seca Somos una línea Tontes, fiscal y jueces no quieran Vamos pa' arriba Con jeca y poesía saliendo del abismo Para así volver Hacer tú mismo, pásame el tiempo Yo tengo mi ritmo Borrando las poblas, de arica hasta coquimbo Puro barrio y bajo Sin hacerse lindo, esta noche lindo Por la zona norte, nitidos cachimbo Nitidos son becas con los ritmos Esto es pa' la calle, y uno p' uno mismo Esto es poesía, pasada en realismo Que me ayuda a mí mismo Lejos de esa mierda que mata mi organismo Y aquí que auspicio, con arica siempre Haciendo poesía, de todas estas veces Haciéndole el quite, pa' que el chuta no arreste Lo que ando en la calle, cueste lo que cueste Cueste lo que cueste La frecuencia de este rap son tus ondas sanguíneas Se desliza por tus venas y arterias periféricas No me sienta lástima si tienes que matarme Que volveré y lo haré pure, compare, no jure en balde Ocho sé quién viene a saludarme Si no sabe de respeto en el ghetto mejor que aparte Dando inicio a lo ilícito Yo no lo hice a propósito Un extraño compositor Del escuadrón del libre, pensador con lío Abajado, alma fría, convencerme del vacío Hecho con vaso medio lleno de tinto del más podrío Le dije que viniste a buscar A mí no me va a llevar Tengo que cosechar A mí no me va a llevar Destricuente para el mundo Si quique, adicaz, oficio real, chico Destricuente para el mundo Ra de la calle he salido de lo profundo Destricuente para el mundo Iquique oficio, buena rica siempre Destricuente para el mundo Ra de la calle he salido de lo profundo Iquiqueño, cuerpo es chileno Al último los giles que me miran en menos ¿Y qué quieres que haga? ¿Por qué no tienes freno? La quien te pone las pistolas pa' que fumis veneno La dupla por duermo ni ahí se aparecemos En el ranking de raperos Parándulas que le ponen bueno Intente el supremo Intente el popla antes ni los vemos Ahora pastillita ante el tolueno Antes se reían de mí como Rodolfo el reno Vemos con los pulmones llenos por la seno Lo que no es tan negro es tan moreno Entre los malos los buenos Se la pasa al mundo al diablo que haga trueno Iquique, mira hip hopa ¿Quién quiere brindar? Levanta su copa No falta quien es Vamos a buscar la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Iquique, mira hip hopa ¿Quién quiere brindar? Levanta su copa No falta quien es Vamos a buscar la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Eso te aflige, eso te preocupa Ha llegado el puente rap con la puta dupla Reventando palante como con una bazooka Bajo tierra chilo realidad de absoluta Por favor no se confunda No se vaya tanto la profunda Haga que la comida le cunda Que pena más rotunda Perder tan lento que la pobla funda Pura mentira en el mercurio huye en la segunda El gasto social nunca alcanza Esto no existe, que el lujo se lo gastan La vida de la gente la dejan en la balanza Con la riqueza de los pueblos transan Y jamás se cansan Quique tierra hip hopa Quien quiere brindar Levanta su copa No falta quien es La ponga en la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Quique tierra hip hopa Quien quiere brindar Levanta su copa No falta quien es La ponga en la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Y Quique uno más elenso Rapeando cosas de este mundo deso Alcalde no se haga neso Como chucha quieres un progreso Si su gobierno solo usa violencia en exceso Por monto el burrero se droga al ingreso Y Quique trastornado machucao en la noche entieso Este fue en conexión con la dupla pa' tu casa de regreso Hip hop de la norte a mi perro Hip hop de la calle 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 callejero Hip hop de la calle 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 callejero Este fue en Y Quique rea hip hopa Quien quiere brindar Levanta su copa No falta quien es La mosca en la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Y Quique rea hip hopa Quien quiere brindar Levanta su copa No falta quien es La mosca en la sopa Terra Callejero No entiende ni jota Que dios me salve o el diablo me lleve Ninguna de las dos va a pasar porque soy realista Y que tiene Dime que usted tiene Hay 15 pa' la calle cuando familia mantiene Nosotros no la ven Rima de un buen frenético pa' llegar a tu cielo Aguja con los giles que piden carnet Pasarle el pie a su lengua o sacarle el buque Con un poco de hierba y una base me expresé Vámonos directo pa' la calle my friend A ponerle bueno o a ponerle el rey No lo ve Como en un tema mis pensamientos registré Vamos bajo tierra pa' que no le guste a usted Que mis compadres regresen Rápido a la calle Y los que están en la pobla que alguien los rescate Y los que andan en esas pero no se refalen Vámonos directo pa' la calle Vamos a ponerle bueno Pongame al primero que le vale A él si te da el cuero Y vámonos directo pa' la calle Entre los sinceros primero Mira que yo voy primero Que Dios te salve Vámonos directo pa' la calle Vamos a ponerle bueno Y pongame al primero que le vale A él si te da el cuero Y vámonos directo pa' la calle Entre los sinceros primero Mira que yo voy primero La rima, arma peligrosa del más grueso Jalifre, escribe, es que no va a parar hasta que los cabros del pueblo estén libres Hace del pueblo algo indiscutible La marihuana es como mi combustible Pumas para rimar tantas cosas terribles Ahora que no se puede insultar un pago A gasolina de cristal y nosotros de trapo Real, son de la bravo Te cortan los tiros como los barros del napo Para mis compañeros, para mi hermanito Los perros en la calle para plantar respuertos Fumando en un pito No está policía, a mí lo explico También te encanando a los cabros chicos Pensar que ya pasaron los tiempos de los miligos Pensar que tengo ganas de pegarte una pata en los cicos Porque ser de la calle, porque también le aplico Es que sabe, sabe si no como te lo explico Vamos pa' la calle si no anda a chupar el Vámonos directo pa' la calle Vamos a ponerle bueno Póngame al primero que res vale A ver si te da el cuero Y vámonos directo pa' la calle Entre los sinceros primero Mira que yo voy primero Que Dios te salve Vámonos directo pa' la calle Vamos a ponerle bueno Y póngame al primero que res vale A ver si te da el cuero Y vámonos directo pa' la calle Entre los sinceros primero Mira que yo voy primero Que Dios te salve Mira que yo voy primero Va pasando el tiempo, palabra se lleva al viento Pero nunca el recuerdo donde aprende un viejo tiempo Sabatillas, roda, ropa, nada importa, no hace frío Si la mente está en otra inotencia se desborda ¿Quién dijo que iba a ser así? Aquí tengo el quilombo para contar la historia Esta es la letra que honra la memoria Tierra de mi sangre, momentos de gloria y tristeza Escuchas o no es otra historia de pobreza Pa' libertad a la gente presa A la gente humilde, a la gente candeneza Esta es pa' mi barrio, el más coleccionista de promesas Cuna de tantos locos con mayonesa De tanto talento por naturaleza Año aguantando el temblor del terror de la endesa De ver el sudor que brinda el honor El pan es tu mesa, progresa Música del alma, música artesa Ese tiempo ya pasó, dime qué pasó Dime quién ganó, dime quién perdió El recuerdo, plaza para eterno Cuenta la moneda en el pavimento Papi, pum, 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 shaka, da, tecno Y lo guarda veo al movimiento Al ritmo del rap, de aulli, flip, de acri, mueve el cuerpo Molino, bronco, inverso En eso yo ni un verso Satélite, universo Hoy lo expreso Amigos de ese tiempo, vivo, muerto, preso Otro fiel a esto Buscando el sustento Confieso Busca volver el tiempo Aunque ni cagando estamos míos Lo entiendo ¿Quién dijo que iba a ser así? Con distintos estilos yo te puedo alcanzar Ahora griten todos que se tiene auspicio acá Tú me querrás callar, no me quieres escuchar Un poco de verdad Directo de auspicio Acá aquí es joeficio Esto no es auspicio Solo es realidad Es auspicio Y toda su maldad Cuando quede la patada Tú me vas a recordar Pero dime dónde están Los grupos de Pobla Haciendo de la suya El norte es escuela Vengo de Plaza Bra Viaje por todos lados Del norte de Chile Pero sigo acá En auspicio Pa' que escuchen los miles Que yo no me escondo Tampoco busco apoyo Yo sigo con los míos Así que cierra el tollo Compárenos, lo apoyo Lo busco en tu amistad Cero apoyo Yo busco realidad Ningún rollo Va pasando el tiempo Palabra Se lleva al viento Pero nunca el recuerdo Donde aprende un viejo tiempo Sabatilla Roda, ropa Nada importa No hace frío Si la mente está en otra Inocencia se desborda ¿Quién dijo Que va a ser así? Va pasando el tiempo Palabra Se lleva al viento Pero nunca el recuerdo Donde aprende un viejo tiempo Sabatilla Roda, ropa Nada importa No hace frío Si la mente está en otra Inocencia se desborda ¿Quién dijo Que va a ser así? Die Sí la mente Sadie Una mala reacción Una enfermiza a tu excepción No tienen persecución Por suerte la población Busca renumeración Yo la recuperación Deja la drogadicción A volver a una prisión Maniquilación Pro la cuna verde Después la fusión Y Quique uno solo Hijo de población Algo más que un hobby Un sueño Una gran pasión De ilusión que pasó Que esta conexión no le gustó Ni junto ni recuerdo El rap de Puebla y el baltón Mansión Lo que nos sobra acá es la población Acá está la esencia con la que usted nunca creció Si recién nació Fui de su espacio De la cuna verde Al puente se expandió Usted ya lo vio Cabro de la calle A rompertelo yo A rompertelo yo Hay mucho chonchón Demasiado dollo Y pasado arroyo Este es el néctar De los codollos De lo que hago yo Es franco material Pa' los caballos ¿Quién cerró? A los de donde vengo Ramiándote donde al culo le falta el sustento Donde falta el alimento Y no solo al dinero De la raleza Pobla del pueblo Por perro Lo que le trajemos ni se lo imagina Esto se vive en la pobla en la esquina Se sufre, se llora, se pierde en vida Esto se vive, después se rima Lo que le trajemos ni se lo imagina Esto se vive en la pobla en la esquina Se sufre, se llora, se pierde en vida Esto se vive, después se rima Se tira la tarima Contagiando el ritmo como la porcina Como tu polola pelando tomate en la cocina Esto se vive en la calle, en la esquina Es lo que yo rimo, ni se lo imagina Si usted ve esto en la calle Cierren la cortina vecina Tengo mi choque, mi choque Que me rinda porque De la pobla no del bloque Torpe, mi rae del norte Machucando titanes Apeando lo que quiera, pierda ojane Llámame maldito e infame Lo mío es crónico, no esperen que me sane Con que bala dicen dame si lo tienen por rivales Tiran la pelada, mira vaya dale cigagos son males Esto no se los imaginaron Desde que estos cabros este año comen Pensaron de nuevo De cero cuando la mano escasearon Y le doble cara que por la falda pelaron Cagaron, mira que con ese están descartado Por calentarse la cabeza lo que no ha pasado Otros sacan en cara y nunca sigo marginado Mierda pa'l alumbrado, gracias por lo enseñado Yo sigo motivado, salud pa'l encerrado Soy cabro culi alzado, mañoso y mal pensado Lo que le traemos ni se lo imagina Esto se vive en la pobla en la esquina Se sufre, se llora, se pierde en vida Esto se vive, después se rima Lo que le traemos ni se lo imagina Esto se vive en la pobla en la esquina Se sufre, se llora, se pierde en vida Esto se vive, después se rima Este es buen denomí Pa'pehuana gris fultraki Pura zona norte Vos corres fuerte, vos ves la tuya Que Soria no va a darte Patión y ayuya, ayuda que fluya Al danificado, no al que chamuya Al que necesita, ya basta, no lo excluya Intruya, eso no es a usted que después Dice tanto aleluya Rima callejera, antipatrulla No es culpa mía que te influya Leche con naranja y caja los obo y desenculla Película es tuya Solito después, no muerde ni rajuña Pulpera loca y la boca en la uña Rap zona norte, no entra ni con cuña Darica esta vicuña Explorando barrio, la historia a la chuña Diablo entero, pero quiero escribir algo sincero entre réplicas En la piel la mano y mi compadre a todos morregados En la ciudad del sismo Donde el maldito caos secuestro, la calma y la tranquilidad Otros por esto mismo recobraron su libertad Menores con ansiedad Crítica tercera da pa' na' Y estos chuches un mal, ¿dónde están? Sistema y la culia Vista gorda hacen televisa Alarman a la población Desmoralizan Después de cinco días pa' la risa De redes sociales, gente culia, cha cha que este piso no pisa Y este suelo no divisa, menos de una triste misa Donde a millones de chilenos no se le avisa Lo que tiene planeado nuestro suelo El epicentro pleno, donde el movimiento suelo está sin freno Algo grande viene, nos contaban los abuelos De todo lo malo siempre hay algo bueno Los barrios se ayudan cuando no llega el gobierno en serio Con políticas mediocles no articulan las acciones Mientras música, alegría, llegan a las poblaciones Pa' calmar el miedo y la incertidumbre Escombros en el piso tenemos que levantar El pueblo no decide, no tiene por qué pagar No deseo que pasara esto en otro lugar Del planeta a la energía, viaja al universo y vuelve a la tierra Mientras nosotros enviamos melodías de primera pa' la Norte Grande entera Pa' la Norte Grande entera Niños perdidos, sirenas y bandidos En el desorden, el ruido, solo a Dios le pido Una bendición pa' mi Norte querido Niños perdidos, sirenas y bandidos En el desorden, el ruido, solo a Dios le pido Una bendición pa' mi Norte querido Pa' mi Norte querido Pa' Pehuan, Gringunaki The No Min, La Dupla Chishan, El Tebuen En el desorden, el ruido Gitano Music Yeah En el desorden, el ruido En el desorden, el ruido El puente desconecta Tres, 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 tres Gracias por ver el video.